Bueno, señores, estoy con Marcos Unimo, y antes de que se me vaya la vida y que yo me olvide, quiero mandarles saludos a Juan Luis Ábalos, es hincha del programa, no se pierde todas las ediciones, así que te mando muchos saludos y nada, te agradezco por el cariño y aprovecho esto para mandarte así de la 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 pelota porque Luna tú, te está pidiendo en el Facebook, que por favor Marco le mande saludos a su hija Valentina León, que es tu hincha, es una pequeñita y que además que te admiras, viven en Arequipa y que te da un favor. Ay, Arequipa, Valentina León. Valentina León. Valentina León, te mando un beso enorme, Arequipa, tú sabes, bueno, yo le doy una novela a ella que se llamó Canela hace años. Canela, claro. Y la pasamos también y me encanta. En 1995, chico, tengo pistola. Ah, se han hecho su chamba. Tu curri y todo. Qué buena. Claro, claro. Claro. No, la gente que te entrevista no tiene la menor idea. Ay, por Dios. Ay, ¿qué estás haciendo? Hacemos nuestra chamba, ya no sé, no fue equipo de profesión. Es una que se su chamba. Canela, qué recuerdos de canela. Lindos, lindos, la pasamos muy bien en Arequipa y la comida se come buenazo. Sí, la última es que fui a Arequipa, me encanta Arequipa, comece todo, estoy en mi casa, ¿no? Claro. Que conozco. Eh, bueno, papaya, no, papaya, jugo de jugo, jugo de papaya arequipeña, es una papaya chica. Ya. Que tiene otro sabor, muy rica, es una de mis cosas favoritas cuando voy allá. ¿Y camarones? De todas maneras. No como camarones. ¿Eres alérgica? No, pero me, me empalagué una época con langostinos y camarones y nunca más pude comer. Ah, ya. Pero el rocoto relleno es espectacular. Ay, el rocoto me pica. Pero tienes que pedir porque que no, que no pique. Claro, me va a pasar, depende de la picante y de donde vayas porque siempre te decía comer y tú que paraba a comer por media hora. Claro. Es gracioso porque en el Twitter también están dando más mensajes, ¿no? Viejas son las olas, viejas están las olas y todavía revuelcan. ¿Tú revuelcas todavía? Marco, la pregunta era para ti, para que ustedes me vayan. Ya sabía que venía, ya sabía que venía. Claro. ¿Tú revuelcas todavía? Por supuesto. También he tenido quejas. Yo tampoco, señora, así que estamos bien. Estamos bien. Estamos viejos, pero todavía revuelcamos, muy bien. Creo que es una prenda, me dijo, los años. Ah, pero claro, ahí está la saliduría. Eso, sí. Aprendes a tener mareas, mareas altas, mareas bajas. A revolcar un poco, a también tranquilito. Aprendes a relajarte, eso es muy importante, ¿sabes? Es importante. Porque cuando uno es muy chico, como que también muy inseguro, muy cuestionador, muy pendiente de todo, ¿no? Todo es mucho más intenso, ¿no? Yo creo que también a todo nivel, ¿no? A nivel familia, a nivel trabajo. Exacto, a todo nivel. Es importante, porque hay gente que no lo logra hacer y yo creo que sí es bastante importante. Yo me pasé, me recuerdo que me fui a estudiar a Nueva York y volteé. Yo empecé muy chico. Yo tenía, me fui a los 22 años. ¿Cuántos años tenías cuando eras un golmody? Tenía 16 en Nueva Luz. 16. Pero había comenzado a los 14, yo haciendo teatro. Wow. ¿Y en el 99 te fui a Nueva York? A estudiar. En el 99, sí. Como que, ¿por qué él y no yo? No, yo creo que es otro tema. Somos humanos y yo creo que es natural sentir envidia. Yo creo que es natural, o sea, todos tenemos estos sentimientos que a veces no, oye, a tu amigo le va súper bien y... Y a ti todavía no te llega. Exacto, pero... O sea, quien no reconozca su lado oscuro, me preocupa. Pero no por eso agarramos un botellón y... ¡Pum! Lo voy a romper en la cabeza. Por favor, no rompan las cosas esta noche. Pero, a ver, ¿qué...? No aprovecho, no sé. Contrátenme, parece que sumar. Ya, a San Luis, ¿verdad? La Corporación Línea. Y me dice, dile nomás, ya, por favor. Ya, dile. Aquí en Marcos. Oye, además que tú en Escafé, chicos... Eso fue ya hace mucho tiempo. ¿Quién no quería tomar un café contigo? Ahora, a ver, por favor, di. ¿Quieren tomar el agua a San Luis? Y ya, al toque, al toque hacemos el comercial. Yo soy tu manager, ¿verdad? Miti, miti, Ana, que 10%. ¿Qué miti, miti? ¿10%? Estás loco. Te sentas paleta, si quieres. Claro. Vamos a ver, todavía revuelta, como tú dices. Suní, ¿no? Suní, ¿no? Ya, a ver. Dios mío, ya, chicas, tranquilícense, pues. Qué churro que estás, manco. No, todas las mujeres. Por Dios, qué guapo este hombre. ¿Qué sientes cuando las mujeres te dan tantos piropos, ah? Es muy lindo. Creo que no saben lo que están hablando. Porque a alguna gente le gusta, a alguna gente no le gustaré. Oye, la revista People te nombró como uno de los solteros más deseables. Hace un montón de tiempo, ya. Ah, pero te nombró, eso fue en el 2004. A su madre. Uno de los 25 hombres más codiciados del planeta. Uy, no sé qué hacía. Yo veía la revista y decía, qué aguacada. ¿Te sientes deseado? ¿Qué se siente? ¿Qué es ser deseado? O sea, caminaba por la calle y... Me siento deseado. Y ponerte... ¿Te imaginas? No. Hay gente así. No, yo te quiero. No, no, no. Hay gente bien tonta. ¿Qué? ¿Tú crees que hay gente... Ay, por supuesto que se siente que caminan y se sienten deseados. Yo actúo con gente... Y te miran así. Yo actúo con gente... Yo actúo con un actor, creo que era venezolano. ¿Ya? Me encanta Venezuela por si acaso y... ¿Ya? No, no nombres al... Claro, claro. Pero, ¿cómo se llama? Actuábamos y estábamos... Estaba en Colombia dando decisiones y venía... El director me decía, disculpa, porque era tan malo el pata. Pero... Actuó así. Y hacía caras. Y ponía la boca así y pensaba, me estaba boodeando. Y dije, eso no existe. Me estaba bromeando. Que ponía todo el día la boquita con Angelina. No, entonces... A él pregúntale qué se siente de sentirse deseado. No, por favor. No es nada deseado, es un ridículo. Bueno, pero la pregunta que te han hecho desde que has llegado y desde que estás con esta racha maravillosa que ya tiene años, para mí ya no es racha, sino es la consolidación de todas las perseverancias. No, pero una vez me dijeron, ¿y el declive cuándo viene? Eso fue hace dos años. ¿Quién te ha dicho eso? Eso pasa, pues hay gente, hay gente toda. ¿Quién te puede decir eso? No sé, gente. Tú tienes que tirarle un... Pero no, porque te das cuenta que al final... Pero eso es ser mala onda. Regresamos a lo mismo, regresamos a quién importa en tu vida. En tu vida importa al final tu familia que te quiere, porque es familia que me da una jodita. Perdón. Qué fastidia, digo. Media jodita. Pero al final cuenta la gente que da tu cumpleaños, la gente de los 105, la gente que te invitas a tu casa, que tú abres tu casa y te sientes seguro. Esa es la gente que cuenta al final. Hay mucha gente, hay mucha gente que está cerca, mucha gente. En todos sentidos, no solamente en esta carrera. Uno tiene que tener cuidado. Tiene que ir con cuidado y apreciar a la gente que tienes con sus saltos y bajos, ¿no? Porque todos somos medio fregados, ¿no? Por supuesto. Nadie es una monedita de oro. Yo soy un pan de Dios, pero güey. Sí, claro. Entonces hay gente. Marco, en estos 35 años, a ver, ¿qué cosas...? Porque tú me has dicho, de repente al inicio era muy invetuoso y con los años viene la serenidad, ¿no? Que te relajas más. ¿Qué cosa de tus rollos personales que al principio te molestaban a ti mismo has superado y que dices, hoy, por fin, dejé de hacer esto? Es un proceso que no cambia todo el tiempo y poco a poco te aprendes a relajarte con un montón de cosas. Pero hay una en especial que... Hay que ver, hay que me acomplejaba mucho la parte física y... ¿Qué parte física? No sé, no me gustaban cosas de mi cara o cosas para el estilo. Y sientes mucha presión, pero te das cuenta de cuando aprendes... Una cosa muy interesante también que pasó con la muerte de mi papá es que aprendí a relajarme porque las expectativas que yo tenía me daba cuenta... Uno busca muchísimo validación de sus padres y uno me da cuenta cuán potente era eso. Cuando mis padres mueren los dos, me di cuenta que había muchas cosas de la parafernalia, como las portadas o cosas que son muy lindas y que todavía las disfruto, pero que ya no eran tan importantes para mí. El tema es que todo ese proceso de aprendizaje me perdió horrible, no sé lo que quería decir. No, no, no. Pero... Me sorprende porque, claro, un hombre que recibe tanto halago, no solo... A ver, voy a ser absolutamente honesta. Creo que la gente no solo te alaba porque seas un hombre guapo, sino que te alaba justamente porque tu guapura no ha sido solo está cimentada en el físico, sino porque por dentro eres un chico sencillo, humilde, buena gente, o sea, buen hombre, ¿me entiendes? Pero me sorprende que en algún momento hubieras tenido algún tipo de complejo con... Pero, mira, todos los tenemos. Todos, ¿no? Sí. Nosotros no lo decimos. Todos. Yo he conocido gente muy, muy, muy bonita físicamente, que es lo que se considera bonito, que también tiene unas seguridades enormes y mucha de la gente que tú piensas que es súper segura no son tan, 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 tan seguras. Todo eso depende de mi tiempo y, claro, yo sí he llegado al punto que yo me gustaría tener 20 años de nuevo con la experiencia que tengo ahora. Imposible, chico. Pero no es así, pues, no funciona. ¿Qué te dirían hoy tus papás después de todo lo que has hecho? Ellos siempre estuvieron oyidos de mí. Tuve unos papás maravillosos con sus cosas, ¿no? Todos, con gritos y castigadas y todo, pero no sabes. ¿Lo sientes? ¿Hablas con ellos? Claro que lo siento, porque cuando alguien forma parte, y tú lo sabes, cuando alguien forma tanto parte de tu vida, yo no lo siento a un nivel central. Me encantaría poder decir que te hablo con ellos y lo siento que camino por ahí. No, la rana, no siento esas cosas. Pero están adentro, ¿no? Pero están contigo, porque son realmente parte de ti. Entonces, están contigo constantemente. Yo sé. Yo sé. Bueno, que... Dios mío. Claro, es horario adulto. Muy bien, Ricardo. ¿Qué te están diciendo? Claro. ¿Qué puedo decir? Nada, estaba hablando de olas, de revuelcos. Por favor, estamos viejos, ya. Dejémonos de hipocresía. Hay que... Uno puede usarlo a su favor también. Claro. Ya no es esto. Por favor, vámonos una pausa y regresamos con Marcos Unino. Ya venimos. Todo lo que... ¡Chesco! No, no... No, no. Believe. ¡Chesco! Gracias.